Como suspiro cuando bailamos No sé por qué me pongo romántico Me siento bien contigo, es tan divino Yo quiero bailar otra vez Me gusta como tú mueves la cintura Me gusta como lo haces con soltura ¿Qué es lo que pasa? Te sientes inspirada, estás bailando como nunca Y todo el mundo mirando Vamos, 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 dale, no pares Sacúdete, muévete, repítelo otra vez ¿Dónde aprendiste a mover tu cuerpo así? La forma en que lo haces Pareces un cascabel Yo no puedo contigo, eres mucho para mí Y mientras trato, papi Cógelo suave Me gusta como tú mueves la cintura Me gusta como lo haces con soltura ¿Qué es lo que pasa? Te sientes inspirada, estás bailando como nunca Y todo el mundo mirando Vamos, 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 dale, no pares Sacúdete, muévete Repítelo otra vez Estoy en trance Papi, 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 eres el único Estoy sorprendido De tu rítmica cadera Es una obra de arte ¿Cómo la mueves? Quiero amanecer Contigo así Me gusta como tú mueves la cintura Me gusta como lo haces con soltura ¿Qué es lo que pasa? Te sientes inspirada, estás bailando como nunca Y todo el mundo mirando Vamos, 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 dale, no pares Sacúdete, muévete Repítelo otra vez Me gusta como tú mueves la cintura Me gusta como lo haces con soltura ¿Qué es lo que pasa? Te sientes inspirada, estás bailando como nunca Todo el mundo mirando Vamos, 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 dale, no pares Sacúdete, muévete Repítelo otra vez 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 Gracias por ver el video